Sentao en el valle Sentao en el valle Debajo de un limonero Me pongo en punta del río Y mi sombrada en el romero Ay, pero yo qué Antes que tú Ya fue mía Dale lo juro Lo que quieras Antes que tú Que la cogí De tu huerto Dame Le he comprado Y como Es tan chiquita No se fue Su bien Le he 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 ¡Gracias! 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 A ver... Hay un nudo de aire Hay un alma vacía Somos un trozo De un largo camino Que hay Que hay Que hay Que levantar Eso es Vamos ahí Eso es Viva tu madre Y la que Te parió Si quiere Que yo a ti te quiera Me pone Fianza Me pone Fianza De tu querer De tu querer No me pío Pitanita mía Porque tú eres mala De tu querer No me pío Pitanita mía Porque tú es mala Tu casa no fuerte Niña de mi alma No me pío ¡Mamá! 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 ¡Olé! Ay, arza y viva ronda Deje rozarme Dios mío, que es esto Que me está pasando Dios mío, que es esto Que me está pasando Dios mío, que es esto 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 Hay tan puestos en el balanza Hay uno pidiendo justicia Y el otro me pide venganza Hay uno que pide justicia Y el otro me pide venganza Que es lo que quiere que tenga Y lo que voy a hacer Que ya no te puedo creer Lo que quiere que yo tenga que ir Que es lo que voy a hacer Hay que no te quiera Y que no te quiera Que no te quiera El confeso me ha dicho Que no te quiera El confeso me ha dicho Hay que no te quiera Hay que no te quiera Y yo le dije pare Si usted la... Ay, me he enamorado Y me he enamorado Como será el veneno que tú me has dado Y como será el veneno que tú me has dado Y me anda mirando tus ojos, vida mía Ay, me anda mirando Y esa boquita de rosa Me están besando Porque yo le puse un letrero Viva el rocío Cuánto paso por el puente Triana, contigo, vida mía Cuánto paso por el puente Triana, contigo, vida mía Triana, contigo, vida mía Con mirarte solamente, gitana Me muero de alegría Porque tiene unos ojos, gitana Igual que dos luceros Gitana, igual que dos luceros Una clase de hechura, flamenca Que vale el mundo entero Pero no me dejé la triana De pena moriría Triana, te quiero y te quiero Eres mi noche y mi día Eso es T CS T esc 92 Tئ T T T T Gracias.